Ariel Paulino, vocero de Felabel, acusa al director del centro, José García Chávez, de tener una persecución contra los miembros de ese grupo y legarse a inscribir a jóvenes, cuya inscripción ha sido ordenada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.